Empleado del mes. La prensa está bajo presión. Ataques, escraches, afiches contra periodistas. Intimidaciones. Se busca el aniquilamiento. Tienen al periodismo en la mira. Están metiendo miedo del Estado. El Estado no puede hacer terror de Estado. Ya hemos tenido una experiencia de terror de Estado. No nos van a callar aún cuando esta lamentable saga tenga que terminar con un muerto, si es que el gobierno así lo decide. No les tengo miedo. La victimización rindió sus frutos. Y la producción de 678 decidió excluir de la lista de posibles empleados del mes de abril a los temerosos periodistas. Pero nadie, sección del mejor empleado, te ha robado el mes de abril. El día llegó. Estalló el Facebook de 678 y hasta Eduardo Aliberti eligió el suyo. Vas a diputados y está la empleada Clarín del mes. No sé si se puede decir esto. Silvana Giudici. El resultado es... Empate. Empate entre Silvana Giudici y Pato Bullrich. Estos fueron los méritos de cada una. Bullrich utiliza eslogan del monopolio. Ley de medios K. 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 La ley de medios K. La marcha a favor de la ley de medios K, la ley de medios K. Yudici considera a Clarín oposición. Los periodistas tienen que entender que esto no es contra uno o contra otro, contra Clarín o contra la coalición o contra el radicalismo, contra Clarín o contra la coalición o contra el radicalismo. Bullrich chicanea con mentira de Clarín. Entendemos que para el pleno ejercicio de la libertad de expresión hay que decir quién firma. Digamos, esos afiches no estaban firmados y para nosotros entonces carecen de representatividad. Y al día siguiente, en Clarín, Mariotto defendió el escrache con afiches anónimos contra periodistas. Mariotto salió a decir que estaba de acuerdo con esos afiches. Mariotto defendió el escrache con afiches anónimos contra periodistas. Mariotto salió a decir que estaba de acuerdo con esos afiches. Mariotto no dijo eso. Se habrá corregido. Los medios toman a veces cosas que no son así. No digamos que también los medios todos son... No, no, yo lo escuché. No, Mariotto no dijo eso. Los afiches no estaban firmados y para nosotros entonces carecen de representatividad. Yudici directamente tira la chancleta. Los canales oficiales con los programas ultra oficialistas como 6, 7, 8, que se dedica a qué? A cuestionar a la oposición? No, vaya, si fuera eso estamos bárbaros. Cuestionan a los periodistas. Cuestionan a los periodistas. Y esto es lo que yo señalaba el otro día en la Comisión de Libertad de Expresión. Con los periodistas no. Con los periodistas no. Con los periodistas no. ¡Felicitaciones, chicas! Vaya si ambas hicieron méritos, ¿eh? ¿Vieron que como siempre les decimos, cualquiera puede ser el empleado del mes? Mayo está en marcha. Y hay alguien que picó en punta. Miren qué triple fallido revelador. ¿A quién respeta más? ¿A quién dice, bueno, si yo tengo que discutir este proyecto en la cámara, en el recinto, de este me tengo que cuidar porque es el más capacitado de la oposición? ¿De la oposición o del gobierno? ¿De el oficialismo, del gobierno? No, el gobierno no tiene gente profundamente capacitada. ¿Pero usted ve que la mano de Kirchner se siente en la oposición o usted dice, no, la oposición en diputados la maneja Agustín Gómez? El oficialismo. El oficialismo. Estoy esta noche con la oposición. Estoy esta noche con la oposición. Es buenísimo el lapso. Es muy impresionante. Muy interesante. A ver, Javier. No, vos sabés que me parece que justamente con 678, con este programa, sucede algo que tiene que ver con una máxima no escrita en los medios y que tiene que ver con no hacer periodismo de periodistas. Eso que se habrá escuchado. Y parece que fuera algo profano, algo sagrado que no se puede hacer. No, yo reconozco que es algo incómodo, disculpame, es algo muy incómodo. En la profesión, discutir entre nosotros sobre cómo llevamos a cabo la profesión es una incomodidad. Ahora... Vos vivís con una incomodidad tan insoportable. Yo lo vivo incómodamente, pero también entiendo que esa incomodidad no tiene ningún valor, que hoy lo importante es llevar a cabo la discusión. O sea, que la incomodidad es un problema personal que cada uno se lo fumará tranquilo en su casa de la manera que pueda. Pero lo que tiene realmente valor es que podamos discutir en libertad y con libertad qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y qué es lo que nos está ocurriendo a nosotros en relación con nuestro trabajo. O sea, que me parece que desde ese lado funciona. No, por eso, porque así como hablamos de cómo funciona la policía o si vemos el tema de médicos o políticos o lo que fuera como periodistas también podríamos tranquilamente hablar de qué hacemos los periodistas o qué hace un grupo de periodistas. Pero me parece que el gran temor y el gran escándalo que hay con el tema de este programa es justamente eso, el analizar también el discurso no solo de los políticos sino también de los medios y en función del poder. Así que a mí me parece que está muy claro cuando se ve esta clase de informes. Pero Javier, discúlpame, ¿por qué te parece que Judici la salvaguarda de la libertad de expresión dice con los periodistas no? Digamos, esa sensación de que eso está prohibido, ¿qué es lo que estaría mal? Bueno, pues es que la gran cantidad de colegas que siempre han dicho eso. O sea que yo, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, escribí un libro sobre un periodista y la primer charla que tenía con el resto de los colegas era, bueno, ¿por qué te metés con un periodista? ¿Sobre quién? Daniel Haddad. Hició una biografía no autorizada. Pero bueno, el tema era que no se podía hablar sobre los medios. Y la verdad que... Era buena la pregunta. Pero eso, discúlpame, eso yo creo que tiene la raíz en el hecho sencillo de querer alguna vez laburar en algún medio de edad. Me parece que tiene que ver con una cuestión absolutamente corporativa y de conveniencia. Yo lo veo afuera. Es corporativo, ¿por qué no se puede hablar? Yo pienso que los que plantean posiciones corporativas es porque no tienen capacidad de debate, porque se basan en la impunidad. Todas las corporaciones cuando se cierran se basan en la impunidad. Lo mismo que en la justicia yo no pueda criticar a los jueces o no se permita criticar a los jueces. Todas esas posiciones lo que hacen es defender la negación de la verdad. Porque qué mejor que el periodismo que hable... ¿Cómo no vas a poder criticar? ¿Cómo explico, cómo no va a opinar un periodista cuando un colega, para llamarlo colega, dice la barbaridad que dijo y juega con la muerte con una facilidad que proviene del compromiso que tuvo con la dictadura que jerejó miles de muertes en la Argentina? Si no, vos no podés jugar por la puerta. Si no, todos tienen una misma bolsa. No, no, tal cual. Pero digo, hay un límite como muy, muy, muy delgado, donde a veces es acusar directamente cosas que incluso pueden ser no verdad. Una cosa es debatir, una cosa es discutir y otra cosa es acusar o escrachar. En este momento donde parece que todo fuera lo mismo, que si entonces se abre un debate, sos el que hizo un cartel, me parece que está bien discriminar las dos cosas. No es lo mismo, me parece. Lo que es grave es que alguien que es presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, maneje una noción de libertad de expresión que salvaguarda a los periodistas de cualquier crítica. La verdad que a mí eso me parece, como dirían Pino Solanas, escandaloso. Pero gran parte de los colegas, Sandra, gran parte de los colegas, también justamente, cuando se habla de los ataques a la libertad de expresión, el ataque que están recibiendo los medios y que escuchábamos recién, uno de los grandes temas que se refieren a los ataques es el análisis de los medios que se hacen en este programa. Pero piden que nos censuren, están pidiendo el nombre de la libertad de expresión, quieren que nos callemos la boca. Lo igualan con situaciones, imaginate, como la que se vivió en la dictadura militar en la Argentina o como la que se vive en otros lugares de Latinoamérica. Recién hablabas de Honduras y ocho periodistas asesinados. Y con una historia muy trágica, aparte de nuestra, donde tenemos dos periodistas asesinados en democracia, como Mario Borino y como José Luis Cabeza, y donde tenemos más de 100 periodistas de desaparición en el tema de la dictadura. Me parece que hay que prestar atención sobre esto. ¿A qué le llamás a prestar atención? Porque si entras en el juego, te callás la boca, te achicás. No, a analizar y discutirlo. Ah, claro. De manera fraterna con el resto de los colegas. Yo pienso que, de todas maneras, esta o toda esta maniobra es una nube de humo para sacar el tema de la ley del medio. Es para embarrar la cancha, primero. Porque no son ninguno, ni miedo. ¿Sabes? Es toda una puesta en escena normal. Pero lo que digo que juega con fuego. Porque Morales Solá, el otro día Liberti acá dijo que era el escriba de la independencia. Pero después siguió trabajando en Tucumán y el general Villarreal, secretario general de la dictadura y hombre de confianza de Viola, lo manda a llamar, lo trae a Clarín para que sea el escriba, el escriba de Viola en Clarín. Pero va mucho más allá de, digamos, la responsabilidad. Entonces, ¿cómo pueden hablar de eso? De la vida, de la muerte, cuando fueron negadores, fueron cómplices de la negación de todo tipo de libertad. Pero yo, inclusive,